Ahí está. ¿Qué es esto? Bátenla, la agarré. Que, creo que es una vieja del agua. Creo que es una vieja del agua. Ah, yo me recagué, loco. Iba a salir corriendo. Pero va más de la cola, fíjate, agarrarla. ¿Por qué? Yo pensé que este la iba a tirar para arriba. Ay, no, no. Bueno, está bien. ¿Qué pueden respirar? Allá de la colita. No, para que se vea más, mirá. Pensé que... De la cola, agarrarla. ¿Fuerte la agarró? Sí. Y mirá, pará, mostrame la boca. Ahí. Oh, bien feo, eh. Sí. Esto sabemos que esto es una vieja del agua. Los otros no sabíamos qué es. Y el Nacho nos preguntó que era una vieja del agua. Exacto. ¿El ojo? No, no feo, ¿qué? La boca. El ojo, eso. La nariz y el otro lado tienen la boca. Uh-huh. Mirá. Sí me tiene una boca. ¿No te gusta? Amigo, porra, siga la boca, como lo tienes. La vieja del agua está. No, no. Pero la boca. Uh-huh. ¿Cómo lo...? Ahora ya me meto ahí. No, no. Los otros estarán la vieja del agua. Ah, qué bien. No. 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 Gracias por ver el video.